Música 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 ¿Vos como estas? ¿De negocio? Vamos así mismo Jajaja ¿Así? Sí El palo más tirado de la historia ¡No! Con los cerditos De cerdo no ¿Por qué no? Jajaja Jajaja Así, así, así Más cantores Imposibles Oh no, que más que la más pega Ya me has dejado Jajaja Jajaja Vamos allá Sube al Kuruma Ah no Ve a la fábrica de Lester Madre mía No vamos a dar vuelta Podríamos hacerlo con tu Kuruma ya de una puta vez Sí, la verdad es que... Música 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 Vamos al Kuruma Música Música Venga Vamos a piratear Mientras tú vas tirando para allá. ¡Mijala piratear fuera tan fácil! Iba a decir tan gitano, pero... Damián, cuidado. Se agarró de cruzar, se agarró de cruzar. Oye, pero que me desloca la... La clavícula. Claro, no. Uh, uh, empieza a ir esto rápido. ¿No estás asegurado como autónomo? Que no. ¿No declaras los palos o qué? No, no. Si no ascienda. Mira, va, último circuito. ¿Cómo me dio por culo la última vez el último circuito, boludo? Vamos. 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 Uh, 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 al límite. Tienes cuatro cámaras de seguridad en el foyer. El coche, desmantelos. El coche. Los tenemos. Uh, a la primera, tío. Estoy sembrado. Tienes cuatro cámaras de seguridad. Tienes cuatro cámaras de seguridad. El coche. El coche. Ya estoy aquí contigo. No. 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 que hizo ese hijo de puta esa boca por lo mediana se fue voy por acá para no joder y el tío se mete por acá también dale gas al kuruma voy a reventar el botón ten cuidado no te salten un ojo que está ahí enfrente ya venga ocúpate de los rehenes abro la cama vale, estupendo mira Damián tú te ocupas de los rehenes la máscara venga, la máscara al final me ha puesto venga, quieto todo el mundo vigila, ves disparando de vez en cuando para mantenerlos acojonados venga, perfecto me la voy a taladrar que no se muevan ni una puta mosca ahí, ahí manténlos a raya que no te vacilen como grita el maricón de adentro de la caja a esa zorra negra jaja fuerda mía, en vaya boca tío eh, que se me calienta se me calienta la broca vale, que ya queda poco vale que pasa si mate a alguno no, no mate es que perdemos vale cojo la caja entro, busco en la mochila y nos vamos vamos, vamos al coche venga eh, eh, eh tírale, tírale vamos al coche este se le puede blindar más todavía ya viene blindado a saco no, no, ya viene blindado creo no sé, no lo he mirado no, no estámpate, hombre si puedes llevarte algún monillo por delante no, que dañamos 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 más el coche, tío no, pero te vale a disparar igual venga, monillo al carajo vamos, vamos dale gas no veas como vea se siente nerviosa ahora te tienes que poner debajo del imán del cargo Bob cargo Bob sácanos de aquí por favor vamos, vamos, vamos vamos ah, perfecto a la mierda a la mierda venga jaja jaja demasiados medios para el poco dinero que se gana ¿sabes? pues sí, pues sí demasiados riesgos no, no medios riesgos tampoco porque no veas si no veas si te metes en tiroteos, tío bueno, aquí viene el esquizofrénico sí, pues sí la lucha de celebración de la Crest y el papá está bebiendo jajaja por favor ya pasado que era lo que hablé de las que hablé de la 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 que hablé de un buen Mientras tanto, si alguien pregunta, le diré que sirve a fiar. No está como esto, no solo la primera vez. ¡Perfecto! Primera vez, salísimo como ocho. Ya, pero bueno, da igual.